Con sentimiento Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas nos cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré Tu mirada dulce con la que soñé Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza ¿Por qué está lo saco? Esta noche oscura llegó el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor